No me vuelvas la cara, quiero que tu mirada se clave en la mía. Ven, quiero que tu miradita se me grabe en el alma con los saetas de dolor que penetran en lo más profundo. ¡Ah, Jesús, de talante hermoso, de tierna mirada, de agónica figura, que todos los viernes santos sale de tu santuario a bendecir la calle de la amargura! ¡A tu corazón está rendida la muerte, la gloria de los ángeles, la puerta de la patria eterna, el rizo de tus cabellos, el sol de mi patria, como palio para tus sienes, ¡ah, Jesús, Nazareno! Quisiera quitarte esa fatiga grande de siempre ir cargando la cruz en hombros, que te la hemos hecho para sentirnos menos vergüenza y te la pintamos de oro y plata para disfrazar el escándalo del calvario. ¡Ah, Jesús, Nazareno! Bendita sea las manos que con ese arte han adornado tu anda. Bendita las manos que con qué arte han bordado tus ropajes morados. Bendita los hombros que te han cargado con amor y sin mesura. Bendita las flores que al va y el ven del paso se mueven. Bendita los pasos que te han traído y que te han llevado. Bendita los pasos que te han traído y que te han traído y que te han traído y que te han traído.